vamos a instalar lo que es el sistema de préstamos de mobiliario entonces tenemos lo que es el zip donde está el sistema vamos a extraerlo y nos va a crear lo que es esta carpeta dentro de acá tenemos lo que es la carpeta de DB o DB que tiene lo que es la base de datos y el sistema como tal es esta que dice SPM entonces lo que tenemos que hacer es copiar esta carpeta si quieren le cambian el nombre en este caso yo lo voy a dejar así SPM y vamos a la carpeta de exam o el servidor local o remoto donde están los proyectos en este caso yo estoy utilizando lo que es EPSAM y la tengo en la carpeta htdocs todos los proyectos entonces voy a pegar acá lo que es el sistema si ustedes quieren le cambian lo que es el nombre yo lo voy a dejar así y vamos a importar lo que es la base de datos en phpmyadmin entonces vamos a ir al servidor de mysql el phpmyadmin vamos a crearnos una nueva base de datos con el nombre que ustedes quieran por ejemplo yo voy a poner SPM acá en el cotejamiento buscamos utf8-spanish2ci y le damos a enterar acá tenemos ya la base de datos creada vamos a seleccionarla y vamos a dar clic acá donde dice importar y acá donde dice seleccionar archivo vamos a seleccionar lo que es la base de datos que hemos descargado que está en la carpeta que descomprimimos y en la carpeta de invito o base de datos entonces seleccionamos damos en abrir desmarcamos lo que es esta casilla que dice habilite la revisión de claves foráneas y damos en continuar entonces acá va a empezar lo que es el proceso de importación de la base de datos se tarda lo que es un momento en crear lo que son las tablas y en insertar lo que es el el registro que tenemos del administrador que es el que viene por defecto si abrimos lo que es la base de datos vemos que tenemos todas las tablas y la única que tiene un registro es la tabla usuario que es donde está el usuario por defecto que el usuario es administrador como vemos acá con la mayúscula y la clave es igual entonces vamos a abrir lo que es el editor de código pero antes vamos a abrir lo que es el sistema estamos en un servidor local entonces escribimos localhost y el nombre de la carpeta del proyecto pues era spm este es el nombre que yo tengo entonces voy a colocar acá en localhost spm y damos en enter y tenemos lo que es el login vamos a copiar ahorita la url ya vamos a ver para qué y vamos a abrir los archivos de configuración del sistema entonces vamos a darle open file en el editor de código buscamos donde tenemos el sistema tenemos en la carpeta htdocs de sam spm es el la carpeta del proyecto y en donde dice config hay dos archivos uno que se llama app.php y server.php abrimos los dos porque los dos tienen las configuraciones en app está las configuraciones globales o de todo el sistema donde tenemos lo que es el símbolo de la moneda en este caso estamos utilizando lo que es el símbolo de dólar acá el nombre de la de la compañía o de la empresa y este es muy importante lo que es la ruta o dominio del servidor en este caso está en http dos puntos placa placa localhost placa spm entonces en este caso está bien porque estamos en un servidor local y el nombre de nuestra carpeta se llama spm como la tenemos acá si aquí dejará por ejemplo préstamos ustedes tienen que cambiar lo que es el nombre de la carpeta acá por préstamos por poner un ejemplo si está el sistema en un servidor remoto desde un host y tienen que poner toda la ruta por ejemplo http dos puntos placa placa mi dominio en la carpeta no está alojado que es el sistema y así entonces esta parte no la vamos a modificar ustedes quieren cambiar acá lo que es la zona horaria en este caso yo estoy en en salvador entonces entonces la configuración es américa placa salvador pero acá tenemos lo que son las las url donde pueden ver lo que son las zonas horarias vamos a entrar acá y redirigirse para ver lo que son las zonas horarias aquí eligen lo que es el continente el continente por ejemplo estamos en américa y acá van a ver todas las zonas horarias acá buscan la de de su país o que esté más cercana por ejemplo aquí tenemos américa monterrey que sería en méxico y vamos a ver otra en puerto rico que es américa puerto rico tenemos américa chicago que es eeuu y si pueden ir viendo ustedes la que quieran por ejemplo acá tenemos américa costa rica también dependiendo del país que en que ustedes vivan van a seleccionar lo que es el ltterreal la zona horaria o este texto y lo van a pegar acá en esta parte de acá es de son las configuraciones globales vamos en las configuraciones del servidor del mseql número 2 en este caso tenemos lo que es el servidor en este caso como estoy en un servidor local colocamos localhost, en este donde dice TV o TV es el nombre de la base de datos, ustedes ven acá dice SPM que significa sistema de préstamos de mobiliario y es el mismo nombre que tengo acá, si ustedes por ejemplo acá le pusieron en la base de datos préstamos tienen que colocar acá lo que es préstamos o el nombre de la base de datos que tiene, en este caso es el usuario en este otro parámetro, en este caso estamos utilizando lo que es SAM y es ROOT y la contraseña pues viene por defecto vacía por eso dejamos acá lo que son comidas vacías, si ustedes tienen acá lo que es una contraseña pues se la colocan y estos otros parámetros pues ya no los van a tocar estos son para la encriptación de de los ID y de las claves que almacenamos en el sistema como vimos anteriormente acá en la tabla de usuarios tenemos lo que es la contraseña acá y está encriptada o procesada por el hash entonces eso es lo que hace esa parte de que vimos ahí vamos a ingresar nuevamente al al sistema estamos en localhost fleca y el nombre de la carpeta que sería SPM, damos enter y acá lo tenemos si las configuraciones no están bien por ejemplo vamos a cambiar la url vamos a ponerle SPM para que vean que si no está bien no carga lo que son los archivos de SCS y JavaScript por eso no se ve bien entonces lo colocamos bien recargamos y listo entonces el usuario por defecto es administrador y la contraseña es igual con A mayúscula ingresamos y acá lo tenemos entonces de esta forma se configura lo que es el sistema para poder utilizarlo y si quieren modificar lo que es el los datos del administrador pues se van a esta parte de acá y aquí los cambian este es el administrador por defecto esta cuenta no se puede eliminar pero si pueden actualizar lo que son los datos por ejemplo el nombre de usuario pueden cambiar acá la contraseña en esta parte de acá ingresan lo que es la contraseña actual y el usuario actual para poder actualizar los datos entonces dejamos este vídeo hasta acá y en el próximo vamos a ver cómo utilizar lo que es todo el sistema en cada una de sus funciones